Bueno, en el video anterior Pues esta troquita que la iba a restaurar Si no han visto el video, pues primero mírenlo Para que vean como estaba Y así quedó, después de la restauración Espero que les guste Pues quiero compartir este video Ya que es un hobby muy, muy este, divertido Y pues, opinen Díganme que si les gusta o no No importa Pues para eso es Para las críticas, buenas y malas Como pueden ver Toda, la pinté toda Y así fue como quedó Como pueden ver, está bien baja La Ford del 40 Así que quedenla Y díganme como les parece Que como quedó Y también en el video anterior Les dije que estaba también modificando Bueno, no modificando Pero va a ser pintado Ahorita lo tengo nomás así Con primer Para que vean como está quedando A ver, ya después en el otro video también Les pondré Como queda Ok Así que, nomás quería Mostrarles esta troca Espero les guste Deben like Suscríbanse Ok Gracias Adiós